¡Hey! ¿Qué tal queridos amigos? Soy Cris Loza y el día de hoy vamos a trabajar en tres herramientas que los van a ayudar a encontrar contenido para sus videos de Facebook que sean altamente virales, altamente reproducibles, con una mayor posibilidad de poder ser revisados por una mayor cantidad de usuarios dentro de Facebook y obviamente con una mayor facilidad para que ustedes puedan alcanzar los requisitos de monetización más rápido. Entonces el día de hoy amigos voy a estar mostrándoles cómo se cruzan tres herramientas para poder lograr encontrar un contenido que nos pueda servir a nosotros como una base para armar nuestros propios videos, nuestro propio contenido y que sea fácilmente aceptado y reproducido por los usuarios dentro de Facebook. Ok, entonces estamos dentro de Facebook amigos míos y son tres herramientas. Tenemos el tema de Watch con el buscador como tal que el buscador es aquello que nos genera un montón de posibilidades de búsqueda y de contenido. Tenemos Google Trends que va a ser también un facilitador de las tendencias que están pasando actualmente dentro del mundo y con el tema de las búsquedas que realizan los usuarios. Y el tercero amigos míos es Keyword Tool que es un facilitador de palabras clave que nos muestra en tiempo real cuáles son las búsquedas que se están realizando con respecto a una temática. Si tú juntas estas tres herramientas de la forma en la que yo te voy a estar explicando en este video es muy probable que puedas llegar a acertar con las temáticas que vas a hacer en tus videos. Y también corregir algunos otros momentos en los que has generado grabaciones y pues nada no has tenido la mayor cantidad de aceptación por parte de tu público. Entonces todo inicia desde el primer punto que viene a ser Facebook. Cuando yo voy a armar un contenido lo primero que yo tengo que saber es que existan intenciones de búsqueda, palabras clave utilizadas dentro de la plataforma de Facebook. Para saber si es que mi tema realmente es importante para la gente que está ahí trabajando o la gente que está por ahí revisando contenidos. Bien, entonces bueno así de sencillo si yo quiero agarrar y hacer un contenido pues nada vamos a hacer un tema relacionado exclusivamente con tal vez crecimiento personal. Vamos a hablar sobre crecimiento personal. Pero tampoco quiero que te quedes ahí atrás y digas oye solamente es de crecimiento personal. La verdad es que no esto lo puedes aplicar para tanto el tema del gaming, para el tema de los videojuegos, para el tema de la gente que crea contenidos entretenidos. Gente que quiera hacer informativos, unboxings y demás situaciones. Entonces esto es para todo. Entonces yo voy a colocar alguna palabra así como por ejemplo autoestima. ¿Sí? Entonces pues bueno solo colocando la palabra autoestima al lado izquierdo voy a ver que si existen tres palabras de intención fuerte de búsqueda. La palabra autoestima y amor propio. La palabra autoestima hacia secas. La palabra autoestima básica o inseguridad. Entonces yo ya tengo tres temáticas que por un lado yo podría crear en referente a esto. Entonces pues bueno ya tienes ahí una lista y te haces un check de los siguientes temas. Bueno entonces yo tengo estos tres y digamos que voy a pasar más mi trabajo por el tema de autoestima baja e inseguridad. Entonces yo le cliqueo acá y Facebook obviamente me va a botar todos los contenidos que en este momento son importantes. Me voy a detener en este punto para poder cruzar la información con otros espacios. Me voy a ir directamente a Google Trends y lo que yo voy a colocar acá va a ser un comparativo de estas palabras para saber cuáles son más interesantes. Entonces voy a colocar autoestima solamente la palabra autoestima y fíjate que acá ya Facebook me va lanzando me dice quieres tocar el tema quieres tocar un término de búsqueda y siempre amigos aunque el tema parece bastante interesante el término de búsqueda es lo que a nosotros nos interesa. Yo cliqueo en esta parte y cuando vea autoestima me va a salir lo que mayormente la gente está pues está cliqueando está está viendo algo relacionado a esta palabra. Ahora esto está configurado para el tema de Bolivia yo lo voy a configurar para el todo el mundo para que yo pueda obviamente como tú sabes un contenido de Facebook se muestra en todo el mundo. Así que pues nada tienes que colocar esto para poder ver cómo va entonces bueno ya tenemos la palabra y fíjate que existe una alta demanda solo en la palabra autoestima. Por lo menos si hacemos clics en las cositas que estoy mostrando por ejemplo acá del 24 al 30 de abril de este año ha habido una intención de 95 clics si referente a la palabra autoestima. Y hoy en día en esta última semana del 30 al 5 de noviembre ha habido 72 en este momento está un poquito de bajo entonces yo puedo agarrar y comparar las tendencias que he ido trabajando en el otro lado en este caso voy a colocar autoestima baja autoestima baja y nuevamente término de búsqueda y vamos a colocar también el tema de inseguridad en inseguridad para hacer un comparativo. Entonces fíjate ya tengo acá mi comparativo para que veas realmente donde la gente está prestando mayor atención claramente amigos la gente no está más del lado de contenidos negativos porque eso es lo que estamos viendo acá este es un consejo extra la gente siempre va a buscar contenidos pro beneficio pro nunca contenidos negativos. Cuando tú hablas de baja autoestima en realidad muy pocas personas van a teclear la palabra baja autoestima van a buscar más bien al contrario alta autoestima el beneficio y el sentirse bien por encima del sentirse mal. Pues nada fíjate nomás cómo está aquí las intenciones claramente la línea amarilla y la línea roja son más bajas y esto ya nos dice una idea de si realmente en este punto yo quisiera tocar esta temática qué tanto impacto llegaría a tener por encima de colocar simplemente autoestima. Sí o sea obviamente acá si hay gente con buenas reproducciones pero seguramente esto se multiplicaría por tres o por cuatro si solamente hablara de autoestima. Sí o sea ya tenemos una idea y si seguimos bajando acá vas a poder ver también un comparativo de dónde pisa más fuerte en ciertas temáticas. Fíjate que acá solamente en el mapa mundi la palabra autoestima pega muy bien en toda Latinoamérica y en Canadá si el resto del mundo le es indiferente y si hablamos de autoestima baja e inseguridad también pues ni siquiera se nota. Entonces ya te vas dando una idea de dónde por dónde tienes que ir creando tu contenido seguimos bajando y aquí abajo también Facebook Facebook digo Google se permite mostrarnos palabras relacionadas a lo que nosotros estamos buscando para ver dónde existe un aumento o si existe otra temática que nosotros podríamos tocar. En este caso pues hay palabras como autoestima vaco 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 exo blues autoestima autoestima inquebrantable fíjate esta palabra autoestima inquebrantable está sufriendo un aumento de cuatro mil quinientos cincuenta por ciento esta palabra si yo la exploro vas a ver que está increíblemente alta si fíjate en todo el mundo no tiene muchas búsquedas pero según Facebook dice que Facebook Google dice que se va a incrementar. Entonces valdría la pena usar este término para 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 usarlo en nuestros siguientes vídeos según este pronóstico posiblemente sí sí posiblemente existe una autoestima o bueno una pues una probabilidad que esto sea viral entonces puede ser que tú utilices algo como autoestima relacionado a autoestima inquebrantable. Ahora si sigo bajando pues bueno nos van a ir mostrando el comparativo de las otras de las otras áreas y fíjate acá si hablamos de autoestima baja mira hay menos países pero también hay otras consultas relacionadas en este caso la palabra resiliencia aquí hay otra temática que tú puedes usar y lo mismo funciona el otro lado con inseguridad pues ya nada aquí tienes otras cositas. Entonces amigos ya de este lado vamos vamos como que dándole forma a nuestro contenido y sabemos que cosita es más interesante en este momento alrededor de todo el mundo y me añadiría una cosa más. Es que en base a los países donde más pega un tema es donde tú tienes que trabajar más el contenido por ejemplo si digamos ahorita me está pegando más en un tema de México yo buscaría cómo es este tema de la autoestima dentro de México. Si soy un mexicano y haría toda la temática con la con las costumbres con la forma de hablar con las cosas que suceden en México ok si yo quisiera impactar más a México no serviría de nada que yo agarre y haga contenido de México y quisiera moverlo no sé en África porque no 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 haría ese match. Entonces es importante también revisar este tema del mapa ahora me voy al último lado donde hay sugerencias de palabras en Keyword Tool y voy a colocar de toda la búsqueda que he realizado colocaría las palabras que han tenido más impacto para ver qué otras cositas más por ahí puedo tener. Entonces primero voy a ir a la palabra autoestima y vamos a ver qué ha pasado en un tema de autoestima fíjate que acá ya tenemos varias temáticas está que es la autoestima tipos de autoestima frases de autoestima test de autoestima cómo mejorar la autoestima todos estos son temáticas que tú puedes usar para reventar mucho más el tema de pues nada tus visualizaciones. Ahora los indicadores del lado derecho te muestran pues nada en una versión pro te van a mostrar cuánto dinero puedes llegar a ganar qué tanto en tendencia está la palabra si va a ir de subida o de bajada y qué tan fácil para ti va a ser colocar anuncios. Así que bueno si estás animado y quieres usar la versión pro le pegas y vas a probar sí pero lo interesante de esto es justamente que si yo escogiera de todas estas palabras o frases y lo volviera a pues a comparar acá. Pues ya tendría una idea de las temáticas que más me resultan entonces yo voy a quitar pues nada autoestima baja y voy a quitar la inseguridad porque no son temas que a mí personalmente me llaman la atención pues por todo lo que he estudiado no me llaman la atención pero si me llama la atención la frase frases de autoestima que yo voy a colocarla. Vamos a ver cómo va con eso y fíjate tremenda tremenda noticia la que nos estamos llevando frases de autoestima tiene más búsquedas que simplemente la palabra autoestima. Entonces esto yo voy a volver a cruzarlo acá y vamos a colocar frases de autoestima y Facebook ya nos está lanzando las posibles los posibles términos de búsqueda y existe autoestima positiva y autoestima. Volvemos a revisar y me voy a meter al tema de frases de autoestima fíjate que acá yo ya estoy dando con una temática que me podría explotar mi página así tal cual. Voy a hacer la otra que dice autoestima positiva para hacer el comparativo solamente porque pues me parece interesante si frases de autoestima positiva vamos hacemos la búsqueda y frases de autoestima positiva no está tan bueno. Vamos a colocar acá terminar el tema de autoestima para que el comparativo sea total y quiero que te fijes bien al final al final amigos la palabra autoestima siempre va a cubrir por encima de todo al resto de búsquedas. O sea no hay nada más potente que la palabra pues autoestima frases de autoestima volvemos al tema de búsquedas e incluso la palabra frases de autoestima es mucho más fuerte es mucho más débil mejor dicho que la que la que la misma autoestima como tal. Entonces bueno tú ya tienes con esto una idea cruzando con toda esta información y puedes ir haciendo este jueguito de palabras para darte cuenta que cositas funcionan mejor. Finalmente la última palabra la tiene Facebook totalmente nosotros vamos a revisar también los videos que están al lado para ver qué tipo de realmente de contenido es el que se está lanzando. Me voy a lanzar solamente con el tema de autoestima porque es claro y evidente que esta palabra de búsqueda le gana al resto. Entonces tenemos todas estas acá que podríamos usar como un referente para nuestro propio contenido y pues bueno nada más hace falta entrar a algún ita que nos llame mucho la atención y revisar de qué se trata. Entonces entro a una y van a ver qué es lo que pasa. Entonces tenemos esto parece ser un cortometraje o algo así vamos a adelantarlo un poquitito y no es un cortometraje me animaría a decir que es un audio es solo un audio con una imagen de reproducción. Pero la verdad fíjate acá ya tenemos 14 mil reproducciones tenemos 406 likes 14 comentarios y pues bueno obviamente acá no voy a colocarles el audio pero si voy a decirles que lo que se está diciendo en ese mensaje pues tiene bastante fuerza para que la gente lo vea. Y pues si tú sigues este mismo formato vas a tener una mayor cantidad de viralidad eso está claro si alguna recomendación si del contenido en relación a lo que estamos viendo acá es que imágenes que son solamente un texto y se mantienen ahí mientras el audio va avanzando no están permitidas por un tema de monetización pero es un tema de otra cosa. Solo lo aclaro para que tengas entendido que también hay que revisar si lo que se está haciendo en el video es permitido si y si no existe alguna cosa cosa por ahí trucada que si tú tratando de imitar contenidos virales no te vayas a meter en problemas. Pero por todo lo demás la herramienta funciona a la perfección para ir dándonos cuenta sobre qué cositas podrían ayudarnos a impulsar nuestra monetización más rápido a consolidarnos como creadores de contenido y pues por sobre todo acelerar esta posibilidad de ganarnos dinero pues ya así súper rapidito. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido este estas técnicas estas herramientas que he mostrado para ti y por todo lo demás eso es todo por el video del día de hoy espero que les haya servido un montón y si fue así regálenme todo merecido like aquí abajo ya lo saben amigos míos pues tenemos un montón de material acá en el canal hablando sobre pues monetización se los voy a estar dejando en el comentario fijado y en la descripción del video y bueno ustedes ya saben que estamos haciendo directos cada dos semanas en el canal así que si tienen algún caso alguna publicación algún problema dentro de Facebook pues mándamelo directamente a mi Twitter junto con el hashtag o el que se llama esto o con el link de su página o su publicación para que lo podamos analizar en los directos y podamos encontrarle las soluciones por todo lo demás amigos les mando un beso muy grande un abrazo y nos vemos hasta un siguiente video chao